mirad lo que tengo aquí hola mis buenas a todo una fruta deliciosa os hablo del melón así mismo yo he contado ya en algunas ocasiones que me gusta el melón y bueno porque porque tiene un sabor dulce y además contiene muchas buenas propiedades además de que es muy refrescante cuando estamos hablando de melón estamos hablando de una de las frutas más hermosas y grandes en la mayor parte de ellos que es lo que contiene agua es una de las cosas que más contiene y además bajas calorías además tiene vitaminas minerales que necesita habitualmente tu cuerpo para un óptimo funcionamiento puede ser tanto verde como amarillo a mí que la verdad los colores verde o amarillo me da lo mismo lo que quiero es que esté bueno es muy bajo en calorías el 80% de la composición de un melón es pura agua lo cual es diurético además es hidratante y contiene vitamina A B C y también vitamina E y como no minerales como por ejemplo el magnesio también el potasio el fósforo el sodio el hierro y el calcio también es antioxidante ya que es rica en vitamina A y C fortalece el sistema inmunológico gracias a su vitamina C que fortalece los glóbulos blancos que a su vez mejora el sistema inmune antiestrés gracias al potasio mejora la visión y ayuda a prevenir las cataratas buena para el estreñimiento su cantidad de fibra ayuda a regular este problema también es buena para los diabéticos aunque sea una fruta muy dulce pero esto es bueno es perfecta para consumirla para los diabéticos y bueno a ti qué te parece el melón espero que te guste a mí la verdad es que lo he dicho siempre y siempre lo defenderé el melón es bueno y es saludable no y bueno espero de que a ustedes también os guste el melón como ya sabréis a mí me gusta y bueno yo no sé si os gustará y bueno ya sabes que si quieres estar al tanto de los últimos vídeos y tal pues suscríbete a mi canal y sígueme en facebook en twitter y tal que siempre lo dejo en lo que es la descripción y nada un fuerte abrazo a todos